¡Hey! ¿Qué onda mis señores de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más señores Vean nada más lo que tenemos aquí Voy a poner nada más rapidísimo Una pequeña muestra de lo que nos llegó a ProTuners Y... Ahí viene, viene, viene 3, 2, 1 ¡Tran, güey! Nos llegó este Z4 Bueno, no eran aquí la calavera, está rota, pero déjenlo por acá Ahí está Este Z4 De la generación de los E87 creo que es O E89, no me acuerdo bien Pero esta generación me gusta mucho Es más o menos como de esa etapa Donde nació mucho el performance en BMW Digámosle en carros no M Y entra entre ellos Entre el Serie 1, Serie 3 Algunos Serie 5 Entra también este Z4 Que bueno, ahorita le vamos a hacer unas cosillas El cliente nos pidió full libertad de hacerle Lo que sea para que mejora la potencia Y vámonos por un Super Stage 2 Así que amigos, bienvenidos a este super video más con el Z4 De los que van a llegar a decir que Ay, es que es un Supra, no sé qué A ver, a ver, a ver Esta generación tenis, tía El Supra alineado con BMW Así que no empecemos por ahí Por favor, güey, neta Por favor Pues nada Ahora sí que vamos a empezar con el tuneo Y vamos con la magia Que solo en ProTuners podemos hacer Así que bienvenidos, banda Esto es Z4 Stage 2 Banda, ya quedó el Z4 Y acá está el señor Edson ¿Cómo estás, güey? Todo bien Edson, vamos a hacer que acale su carro Ya está aquí puesto el Stage 2 Y ahora sí Vamos a que lo pruebe Aparte, descapotado Porque se ve más guapo mi compadre, güey Vámonos Nunca quepo en estas madres, güey Ponemos los turones Azulitos, por cierto Le quedaron chido Muy detalle ¿Te gustó? ¿Les doy aquí en esta? Sí, dale, dale Vamos a probar ahora sí Bueno, es con el Solenzoto Porque está Convertida el carro Y con el calcito que hace Se vieron a la playa Sport Plus, ándale, güey Ahora sí, güey Vamos a que cale El Edson, su carro Hay que darle Mira, solita Pisa sola, güey Cabrón Jajaja 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 A la madre, güey Jajaja Ok Ahora hace un bajón de cambios Bájale poquito hacia arriba Ah, lo estaba bajando A segunda Ah, bueno, sí A segunda Pero No, vas de ahí te fuiste para arriba, güey No la No hace los cambios como ahí No, es que vas en sexta, güey No, pero no me hace el cambio Cuando lo doy Mira Esta es para bajar Y esta es para subir No, no, no Es para subir Y para bajar con la de atrás, güey Pues aquí estás bajando, güey Ah, ya, qué pendejo Jajaja Ahí están las palomitas, güey Cabrón El carro se colea, güey No mames Jajaja 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 Bueno, güey, sale para la derecha, güey Sale para la derecha Sí ¿Te sientes bien, güey? ¿Cómo lo sientes? ¿Difrente o no, güey? No, man, esta es la pereza Jajaja Jajaja Con razón yo siempre le daba aquí en este carro Porque yo tenía un Jetta GLI Ajá Y le daba así como Cuando veas las palitas que son como planas Sí son así como dices tú, güey Pero cuando veas estas palitas que son como elevadas O sea, esas de aquí arriba Son los downshift Son los bajones de cambios Y el upshift está acá O sea, entonces tienes En ambos manos Tienes control de los cambios para arriba y hacia abajo, güey Sí, 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 sí Entonces es diferente Pero pues también tiene su chiste, ¿no? No, sí, no Ahora sí, güey Para que aprendan ahí Si a alguien que le pasa A huevo, güey Acá me compares Sí, güey Dale un poquito falta Que estamos aquí afuera del motel Y no creo que sea bueno Que si la gente vea Que estamos afuera del motel En un convertible, güey Creo que no sea buena idea, güey Ya me despeiné todo, güey Ahora sí aquí mero, güey Más haces con el montecarga, ¿eh? Sí, sí Haces con el Guido, güey Launch control, güey A ver ¿Te falta algo, compa? ¿Sí, no? ¿O no? A ver Mi uno Hazle, caro, todo está frío, güey Ojo Ah, ya Todo está frío Si no te voy a dejar hacerlo, güey Ya decía yo Sí, güey Pero pues, caro, con ese uno, güey Como que ama llanta, güey Aguas en la madre Ay, la madre, güey Güey, me siento como en la escena esa de Toretto Cuando están calando el Supra al convertible, güey Sí Esa escena de que vas Y el cabrón se agarra así del marco de esta madre Y así de que va a la mierda, güey Que está jugando Contra un Ferrari, ¿no? A ver, ¿huntas el Ferrari, güey? Bueno, está una estaquita, güey ¿Se considera como Ferrari, banda? Pero no, no, así está Más que más que J4, güey Pero Ahora sí, ¿qué conclusión? Muy vergas Hay que calarlo En pista, ¿no? En pista, sí Falta que lo lleve en pista Funciona muy vergas, güey ¿Te pitaron, güey? Ya pito a mi compa, güey Dice que no mames, oiga Dice, oiga, Mary Jane Como que le bajan un poquito, ¿no? Oiga, están viendo y no vienes Están viendo la policía delante Perdón, patrón Ahorita que nos paren Ya, ya te doy el pase Ya nos pararon Sale mal, termina mal Termina mal el video, güey Ay, güey Pero ahí está, la neta Qué bueno que te gustó el jale Todo fueron piezas de buena marca, la verdad Y por supuesto, la red pro pro túnel Está aquí a la derecha, güey Y aparte, también comentando, banda Que este es un motor N54 Con caja doble clutch Vale, qué chiquito Está aquí a la derecha Entonces, es la combinación Que a mí me gusta mucho En un BMW, porque Traes como lo mejor De los dos mundos, güey El motor que es famosísimo Por ser muy potente Y además una caja Que es doble clutch Muy rápida, muy efectiva Así que Traes una muy buena nave En este modo Y ya con mods Otro pedo, güey Gracias, gracias Ahí está, güey Así que Así me tomó Agarrarlo Estás todo, güey Sí, launch control Vamos, agarramos ¿La launch control? ¿Qué pasó? No, porque venía Ah, ya ¿Qué? No, ¿hasta el fondo? No No, no, no me deja todavía Ok, no, todavía estamos muy Hay que dar unas vueltas Hay que pasearnos ¡Arre! ¡Su madre, güey! ¡No mames! Sí, sí, jala chido, güey Jala muy, cabrón Vamos a peinarnos un rato, güey Pero es parte de De un convertible, güey La magia del pervertible, güey Esta es la calle chida Esta es la toda mía Pro túnel, güey Ahora sí, güey Calamos de vuelta Él ya sabe cómo hacerlo De todas las llaves Dejarlas al fondo ¿Al fondo? ¿No? No me deja todavía, güey A ver Ya está Dale Así, güey Si te deja No, ¿verdad? ¿Otra vez? Hay un carro atrás Tranquila Ahí está, el launch control Se levantó la cola, güey Hizo esto, güey El cambio más temprano, güey No, está bien, pero Se sintió que el carro Empezó a aventar la cola de lado, güey Mami, está cabrón, güey Ventus N54, la neta Ventus N54, güey Se va a ir, el cabrón, güey Es un carro muy divertido, güey Ah, acabo de ir al charge pipe, se votó al charge pipe Sí, güey Ay, caro Vamos a volver al taller, güey Acabo de ir El famoso, el impame Medio motor, güey Y acabo de ir ¿Se escuchó? Sí Vamos a ver qué chingados pasó ahora, güey Vamos al taller Ok, amigos, bueno Se votó el charge pipe ¿Pasta la luz? Ahí se, se votó el charge pipe Cosas de la vida Ahorita las vamos a reparar It's just for the take-in If you make up your mind, you can take it I'm never complacent I would work in a mansion or basement, yeah There's no replacement for persistence It's a patience, yeah In this life, I wanna be soaring To feel sun inside when it's pouring And I'll fight till anxiety is pouring I'm so sick of my mind's extortion Ok, amigos, ya quedó ahorita Ya he puesto el charge pipe Ya así bien montadito Ya no se mueve Eso es que ya se queda ahí Aquí va la válvula de alivio La sacamos ahorita Para hacer un cambio de resorte Porque queremos también Tener un poco más de control De la carga de presión Que se queda en el charge pipe Por eso aquí el Emilio Está a punto de botarla Y va a salir disparada Bien caberneta Ah, es sotilín Y esta Se cambia, güey Acá ya, ¿no? Esta de aquí, güey Así es, caballera Eso es todo, mi Emilio Acá está viendo el lenzo Bien emocionado Viendo a qué andamos siendo, güey Así que clase de brujería es esta, güey Paso hasta el resorte, güey Gracias A ver, hay que compararlo, ¿no? Así luego se ve la diferencia, güey Este, es más delgado este Lo cual va a ser A trabajar a menos libras Escucho, güey Ay, Emilio, eh No es por otra la desear Pero así se Así se congoja uno, güey Senta Bien, ya Va de nuevo a montarla Va la parte difícil, güey Y la apriete, güey ¿Entre dos? A ver Vamos a hacerlo, güey Bueno, banda Y en lo que están haciendo esto Acá Oscar Quiere que me distraigan Sí, pero no es la fe Le da miedo trabajar en mi carro Admítelo, güey ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo, güey? Que la verdad Quieres ser feliz Pues somos felices todos, ¿no? Felices los cinco Ah, caray Los seis cilindros, güey Claro ¿Por qué, güey? ¿Por qué te da miedo Trabajar en mi carro, güey? Continuará Eso lo daba para después Me da miedo Porque sabe que si lo rompe Lo paga, güey Me lo quiero ¿Eh? Me lo quiero Ah, sí, sobre todo, güey Bueno, te quedas con la pieza rota Que ya Que ya no sirva Cuidado con esta Porque esta mierda Siempre se rompen Pues estoy aquí Claro Me va haciendo, güey Sí, güey Entonces Vamos a Pucharle aquí Ahí está Que más luz Y lo que vamos ahorita Van a quitar Esta parte de aquí Que es el inlet Que va hacia el turbo Y vamos a hacer una Pequeña Una pequeña magia Ligera en el boomer Pequeño cambio Así de último momento Que salió Y Oscar Está Que se muere el susto, güey Está chillando el susto, güey Se trae todo El chorro El chorro Que ahorita No hablemos de esto, güey Por favor, güey Ok, amigos Aquí tenemos ya El inlet Vamos a limpiarlo Un poco Primero Una pequeña limpieza General Para que todo Este Súper limpio Y vamos a darle Su pasón Ay, güey Ah Gustan café En protúnez, banda Vamos a una limpieza Muy chingona A todo esto Porque Creo que nunca He limpiado esta pieza Desde que compré el carro, güey Entonces le va a hacer un paro Esto que le estoy poniendo Para que Se adhiera mejor La pieza Que le vamos a Instalar Ahorita Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque esta pieza va súper pegada al turbo Entonces quiero asegurarme de que no le afecte mucho la temperatura que generas en el turbo Así que vamos a poner esta pieza Bueno, vean esta cinta Esta cinta es básicamente una cinta aislante térmica Y ayuda mucho a, obviamente, a retener sus temperaturas Y ayudar un poco a bajarlos y a teslos Intake Air Temperature Entonces vamos a, ahorita, a tratar la manera de evitarlo Poniendo esta cinta aquí Así que vamos a montar Pues ahí está, todo mal puesto Esto, la verdad, yo sé que no quedó como así Como lo más hermoso del mundo Pero no importa La idea es que, o sea, que tenga esa funcionalidad Que es la que buscamos Obviamente la pieza pues tiene curvas Y no es tan fácil, no es tan sencillo hacer el Como un wrap completo Más de que no se comporta como un wrap de vinil Pero Creo que con esto ya va a ser un parote Bueno, parito Vamos a decir que es un parito Realmente no creo que bajen Tanto los IATs Pero al menos vamos a conservar un poco más de temperatura Al menos que con que menos jales Pero Esto ya está, ya está puesta Ya lo vamos a montar Y me sobró todo un cacho Lo vamos a usar para el filtro Antofilofa chinga su madre Sumado una vez también el filtro Ok Vamos a apodarle el señor Flowers Y Flowers chico ¿Qué onda Isaac? Él es Isaac Él es hijo de Oscar También trabaja en portunes Tienes tu guerra güey Eso es Y vamos ahorita a ponerle Que lo hagan ellas Que amigos Ya quedó También este Ahora sí vamos a montar todo A ver cómo se ve Ya en su armadura dorada Del zodiaco Algo así va a ver O sea Y más o menos quedó Como cuando se ponía la armadura dorada El cabrero del zodiaco Digo A los milenios quizá no me entiendan mucho Esta referencia Pero Hola ¿Quién era Iki? ¿Quién? Iki Para la verga Sepa la verga dice Ahí quedó Ya ahí medio cucho Pero ya quedó En fin Ya vamos a hacer Z4 ya quedó casi listo Y pues nada Ahora sí que Velo 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 Guapo Guapo En su z4 Espérame Miren uno mejor ¿Qué? Ah Pirru Ese Emilio Se ve De aquí hasta Miami So chingado Ahora sí amigos La parte bonita de esto Que es cuando se entrega Las llaves Con su llavero Al dueño Ahora sí señor Terminado Con su Aparte con paleta de regalos Con todo de paletón Excelente servicio Ahí está Y ya quedó El poro 64 Ahora sí Ya se va Felipe con tenis Ya hablamos el tema Y pues vámonos A ver dale Pero El que no quería palomitas ¿Verdad? Este güey Me dijo que no quería palomitas Al final sí Ahí está Esa sonrisa Lo dice todo ¿Sí o no? Bien mergas Felipe Felipe con tenis Hasta vengo nervioso De la vuelta Que me siento Todavía no No logro Controlar más nervios Pues Nomás son cuidados Porque es un carro Que ya con más potencias Más nervioso Va para toda la banda Igual que le metan El azúcar Ya se me subió Un pan Dale un bolillo Para el susto Ahí está Qué bueno que te gustó Hermano Ahí está Metson Muchas gracias Vénganse aquí A Pro Tuners A dejar bien bravo Los putos carros Eso chingado Ahí está Chido Muchas gracias Oscar ¿Qué dices? Nos vemos en el autónomo Ah Pirro Y el bus Está encerrado Está castigado ¿Castigaste? Ni pedo Ahí está Arre Vámonos Arre 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 ¡Suscríbete!